Luego de disfrutar del éxito, lo que fue el Torneo Internacional Club Regatas Corrientes, la Asociación Academia Superior de Taekwondo, trabaja intensamente y nos muestra lo que fue una actividad realizada en Foz de Iguazú. De gira internacional Foz de Iguazú y Ciudad del Este, son dos filiales que tenemos con la asociación. Y bueno, estuve con cursos de capacitaciones y exámenes de graduaciones. Y por supuesto promocionando el próximo Campeonato Mundial que vamos a hacer en el mes de agosto en el Club de Regatas. Mientras la gente disfruta las imágenes de Foz, ¿cómo marchan esos detalles organizativos? Muy bien, tal es así que en la semana próxima vamos a estar en Rosario con un curso de capacitación para jueces y árbitros, un seminario Empire se llama. Viene Jade, que ya la conocés, es la hija del gran maestro Juan Guanzún, con una compañera más. Y vienen a dictar ese curso, pero además después se vienen en el colectivo con nosotros a Corrientes. Nosotros vamos 60 de Corrientes, 60 instructores. Se viene con nosotros y va a estar por una semana, un poquito más, visitando nuestras filiales del interior de Corrientes, Chaco y Misiones. Y además también va a hacer una gira por toda la Argentina aproximadamente por un mes. ¿El mundial le quita el sueño a Máster? Sí, por supuesto, hay muchas responsabilidades en el mundial, seguro. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a tener muy buenos visitantes, va a haber mucha gente. Son un poco más de 20 países, 22, 23 países estamos contabilizando. Y hay que estar a la altura. Hay que estar a la altura. Te comento algunos países rápidamente, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Gales, Alemania, Polonia, Canadá y más Sudamérica. Va a ser algo importante. Van a ser tres días de intensas competencias. Así que cómo no me va a quitar el sueño. Es mucha la responsabilidad. No me va a quitar el sueño.